hola amigos para los que no me conocen soy veily adams bienvenidos a mi canal este vídeo va a ser muy especial como ven estoy grabando bueno desde una parte va a ser desde mi casa esta semana sé que lo he tenido abandonado en un monte vídeo pero ya les voy a explicar el por qué esta semana ha sido bastante movido y para mí ha sido bastante especial así que nada ya les tengo la sorpresa en este vídeo y espero que se lo disfruten como yo te invito claro está a suscribirte aquí al canal da like activa la campanita para que youtube te avise cuando monte vídeo y bueno sin más preámbulos acompáñame bueno amigos como vieron las imágenes efectivamente me compré un carro el proceso de búsqueda si fue un poco tedioso porque bueno hay que ingresar a las páginas ver a hacer cita ver que te convenga más para tomar la decisión pero bueno voy a tratar de explicar aquí rápidamente porque va a ser un vídeo corto el proceso de adquirir un coche aquí en españa a ver claro está yo me compré un coche de segunda mano por un particular también está la opción de bueno sacarse un coche de concesionario y bueno algún resumen breve lo que hay que hacer para comprarse un coche de concesionario bueno nada lo primero tienes que tener el dinero de acuerdo luego bueno viene el proceso de buscar el coche ver realmente qué quieres de qué año lo quieres cuánto kilometraje lo quieres el modelo que bueno es selección como hice yo seleccioné una serie de modelos que yo quería de acuerdo todo adquirir un chevrolet aveo aquí en españa la chevrolet ya no estaba fabricando estos coches pero bueno todavía están en el mercado para la venta vale una vez que bueno ya tienes el dinero y estás en la búsqueda pues hay muchas páginas para la compra de adquisición de un vehículo bueno ingresas colocas todos los detalles que tú quieres filtrar para que sea siempre más sencillo yo te recomiendo siempre leer bien el anuncio verificar tener siempre un favorito una que otras marcas para que tenga un abanico de opciones para elegir luego nada sencillo llamas al particular bien sea particular porque también hay concesionarios que venden coches de segunda mano si bien es cierto los concesionarios te dan garantías siempre de un año o dos años como máximo igual si tú te sientes más seguro adquiriendo tu coche segunda mano con concesionario pues bueno ya su decisión de cada quien en este caso si lo hice con particular lo llamé bueno la llamé quedé con ella vi fui a visitar el coche yo de verdad no sé nada de automóvil poco muy poco la verdad entonces en mi caso yo molesté a varios amigos para que me acompañaran yo fui a ver el coche tres veces entonces la primera vez fui con un amigo él pues lo vio por fuera lo probamos a él me recomendó él tampoco es que sabe mucho de coches más que yo claro él me recomendó que llamar a otro amigo que sí sabe para que me pudiera dar mucho más detalle no sea bueno nada lo llamé y quedé con él fuimos a ver el coche y de verdad que le revisó todo todo yo creo que el vendedor se quedó impresionado de todo lo que le revisó bueno no revisó me comentó algunos detallitos que la chica le tenía que hacer pues bueno lo hizo y ya la chica me avisa que ya ha hecho eso que está bien y fui con un tercer amigo a ver el coche lo probamos lo sentimos bien y bueno nada proseguimos a hablar con el dueño para hacer la compra una vez que acordamos el precio en que me lo iba a vender bueno yo traté yo le bajé un poco más el precio siempre si eres buen negociante pues trata de bajar el precio a ver tampoco abusar porque sabe alguien que necesita su dinero lo está vendiendo por cualquier motivo entonces tampoco tratar de abusar porque bueno hay personas que se pueden ofender que acordamos el precio pues quedamos para buscar una gestoría y hacer el cambio de nombre este tema lo puedes hacer por tu parte o bien sea con una gestoría que pasa que por tu parte pues bueno tienes que tener realizar un contrato de cumplimiento sencillo lo consigues en internet tienes que tener la solicitud de cambio de nombre auténtica del organismo que rige tránsito en el país donde tú estás y bueno sencillamente van firman él te firma esa solicitud y tú con esa solicitud pues hace cita al organismo el día que te lo ven tú llevas su copia de documento la identidad la solicitud y el contrato de cumplimiento pues bueno llegas al sitio y ellos ya te dirán cuando tienes que pagar las tasas los impuestos yo lo hice por una gestoría si bien es cierto voy a pagar más caro pero me quitó el problema de pedir cita de perder un día completo yendo el sitio y haciéndolo por una gestoría pues yo pagué aproximadamente 200 y algo porque tuve que pagar el trámite más los impuestos del vehículo una vez que pagaste el impuesto del vehículo proceden a la firma le envíen el contrato en donde especifique las condiciones del contrato el precio que verifiquen que estén bien los nombres tanto el comprador como el vendedor y una vez firmado pues nada ya quedas con la persona ahí mismo en el mismo sitio para hacerle la transferencia del importe yo recomiendo siempre pagar una vez firmada no paguen antes porque bueno pues te pueden hacer una estafa la puedes pasar mal y no queremos que suceda eso bueno nada una vez ya pagado pues ya el vehículo estudio te van a dar en la gestoría te dan un papel con el que puedes conducir provisionalmente hasta que te invitan tu permiso de circulación la historia me comentó que me iba a tardar aproximadamente unos 10 días ellos se comunicaban conmigo y pues yo pasaba a recoger lo último que tienes que verificar es que el carro o el coche el día que te lo vayas a llevar al garaje al puesto de estacionamiento trata de que de conversar con el antiguo propietario para que te deje el seguro aunque sea por ese día para que tú te dejan seguir hasta tu casa aparcarlo lo que sea porque si te llega a parar la policía sin seguro vas a pasar un mal rato con temas de multa yo recomiendo eso en tal caso que el coche no tenga seguro pues hay unos seguros que son diarios creo que cuestan entre 30 a 50 euros la verdad bueno una vez ya el coche en tu casa llámate al seguro que más te convenga colocas la cobertura que más te convenga yo estoy pagando aproximadamente de de seguro 320 euros tienes la opción de pagar eso mensual trimestral semestral o anual como ya mejor tenga una vez ya asegurado puedes disfrutar del coche en cualquier sitio y bueno habiendo explicado esto pues vamos a darle una vuelta al coche me tengo que contar yo es realmente es primera vez que tengo un coche vale entonces para mí de verdad fue bastante especial yo antiguamente tenía una moto y la vendí con eso completé para para comprarlo entonces bueno es primera vez que voy a manejar aquí coche aquí en españa y nada acompáñame y vamos a ver qué tal se vea qué tal se vea bueno amigos y esta era la bueno la sorpresa que les tenía el por qué no había montado de otra semana me compré un carrito así que bueno espero que le guste como me veo chevrolet 2012 creo que averigüe por lo menos en colombia no se llama veo si no se llamaba sonic el chevrolet sonic entonces bueno pequeño detalle a ver si tiene algunos detallitos y todo eso pero bueno para comenzar está bien la verdad que estoy bastante contento ya saben si es primera vez que van a tener un coche depende de para qué lo vayan a usar pues uno de segunda mano va bien la verdad así que como estoy un poco fiegrudo vamos a aprovechar aquí estamos en el auto lavado para dejarlo un poco limpio y y y y y y bueno amigos nada hasta aquí este vídeo me despido quería compartir con ustedes este momento así que bueno espero que te haya gustado recuerda suscribirte al canal darle like coméntalo y bueno ya será hasta la próxima nos estamos viendo